Ya, 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 ya mi amor Te mató, te mató Te mató Tu vida debe viser Bueno, eso fue todo por hoy Muchísimas gracias por aquí Ahora sí, nosotros vamos a continuar con la información Y vamos a hablar del Popular Hero Que se junta nuevamente con los doltos En un concierto, vamos a ver Paulo Goya quien le da vida Al mayor tomo japonés Hero en el fondo y sitio Se dio un tiempo para desarrollar otra de sus pasiones, la música. Él estuvo compartiendo en un concurrido concierto junto a la legendaria banda de la nueva ola, Los Daltons. Su familia lo acompañó en esta noche especial. A mí me encanta también la música, recuerdo, no por mi mamá, que no sé dónde está mi mamá. Él está, él va a estar tan alfondo. Bueno, está mi mamá, está mi hermana. El actor interpretó algunos temas de Los Daltons como una estrella en la noche en su versión japonés. La noche estuvo muy romántica. El cantante interpretó otro clásico. Para los seguidores de la serie de La Casa de Papel, también los deleitó con una versión especial de Bella Chao. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que hoy día muchas personas están descansando como se lo merecen. Y otras estamos haciendo lo que nos encanta, trabajando en lo que nos gusta. Así que espero que tengan un gran día, sigan disfrutando con la progresión de América. Nos vemos mañana a las 11 en punto aquí en Más Espectáculos. Un besito.